Esa es la fuente y el testimonio. Cuando menos estoy seguro que os ha sorprendido. Espero que además, en fin, os haya convencido de la importancia que tienen este tipo de fuentes históricas para resolver el problema que muchas veces tiene el historiador. Y es la dificultad de la empatía como nuestro objeto de investigación. Sobre todo cuando se proviene de las plazas medias y quiere uno estudiar a trabajadores. O cuando es hombre y quiere estudiar a mujeres. O cuando es criollo y quiere estudiar a minorías indígenas. Entonces, ojalá se produzcan más fuentes de este estilo para ampliar la sensibilidad del historiador. Para analizar el sujeto social, el sujeto de género, el sujeto indígena. En este caso, el sujeto de clase, la clase obrera. Que jugó un papel tan importante en la historia del siglo XX. Bueno, lo que queda ahora es contestar a vuestras preguntas y escuchar vuestras opiniones. Opiniones, empezando por el doctor David, que le ha sonado todo esto muy conocido, porque él en su tesis doctoral sobre la guerra civil en 1940-1948, ha hecho cientos de entrevistas también a trabajadores y también a trabajadores comunistas. O sea, realmente, aunque esto es una autobiografía, en realidad es una historia de vida. Mi padre escribe como habla. Es decir, en realidad tiene mucho de fuente oral, eso sí, muy articulada y muy prolongada, porque son casi 900 cosas. Nada más, David o cualquiera de vosotros que queráis intervenir y todas las dudas que pueda resolver y los comentarios serán también bienvenidos. Bueno, a mí me ha parecido un documental sumamente sugerente en muchos sentidos. Estudiar la historia, pues efectivamente, como dice Carlos, involucra liarse uno con otras vidas y tratar de darle sentido a esas vidas que uno está estudiando. Además, ser consecuente con esas vidas, porque es muy fácil a veces desde el presente mirar hacia atrás y ponerle epítetos o adjetivos al pasado. Y a veces incluso juzgar a partir de las evidencias lo que fue fulano, lo que fue sultano. Y al historiador, en realidad, le toca en primera instancia ser fiel con su objeto de estudio. Y cuando ese objeto de estudio habla y escribe, es todavía más problemática esa relación. Siempre que buscamos la fuente oral, estamos contentos con la idea de que la fuente oral nos puede revelar cosas que los documentos no, pero la fuente oral llora, la fuente oral ríe, la fuente oral se enoja, la fuente oral hace gestos, y eso tiene una fuerte carga de influencia en lo que escribimos luego sobre esa fuente oral. Y con los testimonios, como en este caso el de Manuel Barros Fernández, los testimonios nos arrojan siempre esa pregunta de cómo darle sentido a esa vida a partir de lo que esa vida misma está tratando de decir. Y creo que la película transmite muy bien, en primera instancia, la idea de que esta vida fue la vida de alguien del siglo XX. Los temores, los insabores, los sufrimientos se pueden compartir efectivamente entre el ayer y el presente, pero los procesos y acontecimientos que pasó esta vida son o fueron determinados por ese a veces catastrófico siglo XX. En un país que sufrió, como muchos países europeos y como lamentablemente algunos otros países, los procesos de totalitarismo, autoritarismo, crecimiento de los odios a partir de la política y de las posiciones políticas que el siglo XX generó, a mí me parece que la película transmite cómo en ese entenglado de acontecimientos políticos, sociales, tan significativos, transcurre la vida de un hombre que puede ser la vida de muchos hombres. Y cómo es posible siempre mantener la esperanza en el futuro. Creo que la clase trabajadora del siglo XX, como la que representa Manuel Barros, fue una clase trabajadora que tuvo muy claro su sentido histórico y que fue consecuente con su sentido histórico. Y que, como lo pensaba Manuel, que quería tener solo un hijo y darle a ese hijo lo que él no había tenido, la clase trabajadora como sujeto histórico, pues eso fue lo que se planificó. Darle a sus hijos lo que no habían podido tener en su vida y sabían que para lograrlo no se podían quedar con las manos cruzadas allí. Y que su acción debía ser una acción o en la calle, una acción en la vida cotidiana y una acción en el trabajo. Y mucho de lo que hoy podemos decir, aquellos que descendemos de clase trabajadora, clase obrera, como la acción en el siglo XX, es que efectivamente logramos un mundo que, bueno, en muchos sentidos, una barrida neoliberal ha tratado de retransformar. Y que ese mundo, pues, sobrevivirá o no sobrevivirá, en muchos casos no ha sobrevivido. Y que, justo, si no, nos tomamos en serio ese legado que se transmite del pasado hacia el presente. Entonces, yo creo que es un documental y una vida que invita a preguntarse sobre la labor del presente, sobre el futuro a partir de la herencia que recibimos de estas personas. Me parece, pues, muy importante que se hayan publicado las memorias de Emanuel Barros. Muy importante que se haya producido un documental al respecto, que tiene más difusión, más presencia, finalmente, que el libro. Y yo creo que es una invitación también a que acá en Costa Rica hagamos cosas parecidas, ¿verdad? Con muchos de esos testimonios que conocemos, deberían escribirse antes de que la parca decida llevarse a esas personas. Bueno, estupendo. Bueno, el compañero y colega que habló, pues, David Díaz, que coordina este evento en ausencia de Juan José Marín. Y ahora tiene la palabra Antonino Vidal, de la Universidad de Sibiria, pero de la Universidad Uninorte en Colombia. Antonio, les digo vuestros nombres para que en la grabación después se sepa quién soy yo. Gracias, Carlos. Me parece muy emotivo el documental. Y me asaltan un par de cuestiones. Una es, felicitarte, porque una de las cosas que a los que tenemos que enfrentarnos es al pasado cercano. No somos muy dados a trabajar, pues, la memoria de nuestros padres o de nuestros abuelos. Entonces, me asaltan. Entonces, te felicito porque recupero una parte de la historia nuestra cercana, prácticamente, de nuestra generación, la generación que nos antecede. Y lo otro es una curiosidad que me falta. Es cuando uno investiga, a lo largo de mucho tiempo, como en el caso de las tesis doctorales, uno acaba, no sé, enamorándose de su tema. Uno acaba como gustándole a los personajes que descubre, que levanta, que analiza, que critica, ¿no? A si no le guste mucho, pero uno acaba de tener una empatía con ellos. ¿Cómo lograste separar la emoción personal? Porque, de todas formas, es emotivo. Estás trabajando en la recuperación de la memoria de tu padre. No es fácil, no sé, sortear esta dificultad añadida con trabajo y sueño. Bueno, es español y es emotivo. Todos los que siguieron, vieron en España el documental, el adjetivo que más se utiliza es que es emocionante, que es emotivo, porque es algo que, en Galicia, tiene que ver con el idioma y la cercanía que se supone. En general, en España, con todo el impacto de sufrimiento que supuso la guerra civil y, sobre todo, la represión posterior, ¿no? Entonces, yo hice un estudio de frecuencia de palabras en los comentarios y la que en España aparece más es emocionante, emotivo. Lo cual quiere decir que al Torino, este reador colombiano, hoy sigue siendo español y andaluz y de Sevilla, lo cual es muy de agradecer y, en este caso, le felicito a él, porque eso nos conmueve, ¿no? Justamente, el problema es que la historia es una ciencia con sujetos. Y si el objeto de nuestra investigación somos nosotros mismos, nuestra historia familiar, pues, bueno, simplemente hay que sacarse las lágrimas y seguir escribiendo. Y, por último, porque en mi familia lloramos cada vez que la lloramos, ¿no? Es que ya dejo de ponerla, ¿no? Pero es que, además, quiero deciros yo que cuando lo hemos presentado en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Vigo, la gente lloraba, ¿no? Y lloraba porque conmueve por algo que se ha dicho, pero que es de crucial importancia. Es que mi padre no era ni siquiera un militante, menos un dirigente. Era un trabajador corriente. Y eso es lo que le da una enorme fuerza a su testimonio y a sus memorias. Porque aparecen en las memorias y también en la película todas esas paradojas. Él, por un lado, quiso ser prudente en el momento de la resistencia al golpe militar, ¿no? Val Pudente, que es un amigo y compañero, Valseo y Oroda, que es uno de los primeros nombres que usé yo en la clandestinidad. Unhaje a mi padre. Y otra fue el de Agustín, que era el nombre de mi abuelo. El padre de mi padre, que era comunista también en la Segunda República. Por parte de mi madre, eran socialistas y casi todos ellos también canteros o capinteros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, uno tiene que poner en práctica eso que predica, que la historia tiene que ser rigurosa y objetiva, pero al mismo tiempo tener en cuenta el impacto del propio investigador. Y cuando el impacto es sobre ti mismo, pues, bueno, la prueba es que se puede hacer, ¿no? Esto se estudió en el cuarto congreso de Historia de Abate, en el año 2010, y se puede hacer, o sea, tú puedes trascender la emoción y ser fiel al mensaje. Que, además, para mi caso también es difícil, porque yo pertenezco a la élite académica desde muy pronto, porque ya muy joven, gracias al esfuerzo de mi padre, hice estudios de ingeniería técnica, y era ingeniero los 18 años ya. Y después me fui a Madrid a terminar de ingeniería superior, entre una organización universitaria del Partido Comunista de España, y, bueno, ya me tuve que volver a Galicia, es decir, por la represión, por todas las circunstancias de aquel periodo. Pero yo, a pesar de eso, nos entendíamos en gallego que siempre hubo una distancia cultural que es la que podemos tener nosotros como licenciados universitarios, más aún si somos profesores universitarios, con los trabajadores, ¿no? Entonces, simplemente se puede hacer, ¿no? Y no soy un caso único. Por ejemplo, Bartolomé Clavero, un profesor de Historia de Derecho en la Universidad de Sevilla, titulado de Historia de Debate, acaba de terminar la historia de su familia, un trabajo biográfico, autobiográfico muy potente, ¿no? Yo que sé, Justo Beramendi, un compañero mío jubilado del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad, de origen también ingeniero, como yo, ¿no? Y militante comunista, como la gran parte de nuestra generación en la Universidad, porque simplemente partieron con la historia de la columna vertebral de la lucha por la libertad y por la democracia, y que ahora está haciendo la historia de su familia. ¿Cómo nos va a ocurrir esa idea, si nos estamos preocupando? David lo explica muy bien, de la vida es ajena, y tenemos que las vidas de nuestras familias, que son las vidas del siglo XX, y eso vale también para las clases no populares, obviamente, pero esa parte está más cubierta, más cuidada, ¿no? Porque, en fin, porque son las clases más cultas, por lo tanto, tienen más a su alcance el hacer su propia historia, y además porque en la universidad se cuida muy especialmente la historia de esas grandes figuras de esas clases cultas. Entonces, vuelvo al tema inicial, y para el momento común con sus contradicciones, por ejemplo, era muy temeroso, ¿no? Y procuraba, en fin, no estar en las manifestaciones demasiado en primera fila, aunque en cualquier lugar que estuvieras, cuando estaban prohibidas, pues siempre se corría a cierto riesgo, y después, para sorpresa mía, de mi madre, que no lo sabíamos, descubrimos que intentó asesinar a uno de los policías que me torturaron, y no es broma ninguna esa. Eso, aparece ahí en el film, y parece como, pasa desapercibido, pero fue verdad, y nos lo ocultó hasta el momento de hacer su memoria. Y yo le pregunto a mi madre, ¿qué te parece esto que acabamos de enterrarnos ahora, no? Y me responde, para mi propia sorpresa, sí, que él creía que se iba a dejar matar, lo matarían a Quirozael, ya no se hubiera sido cierto. O sea, esto de los hombres comunes, que al mismo tiempo, era retraído, y de pronto, intenta vengarse de ese policía, ¿no? Era, tenía una conciencia histórica muy clara, con los rudimentos del marxismo, que aprendió en el astillero donde él trabajaba después de la guerra civil, y sin embargo, pues la mayor ilusión era que su hijo, pues en fin, ascendiera socialmente. Cuando yo dejé la actividad política hace 25, 30 años, medio en broma, medio en serio, porque eso es la ironía del carácter gallego, me decía, bueno, en definitiva yo lo que quería es educarte para que fueras un burgués, y con esa paradoja que está en el origen de mi propio nombre, que me escogió el nombre de Carlos para que fuera con una suerte de Carlos Mar, o de Carlos V, o las dos cosas, poniendo la vela a Dios y la vela al diablo, esas paradojas que no entran en nuestra cultura de élite y que son propias de la gente común y de la cultura popular. Con esas historias, y con esa historia familiar, me refiero en este caso a Juan José Marín, a David, a mí, ¿cómo comprenderéis? ¿Cómo podemos aceptar nosotros que la historia la hacen solo las personas? Si hemos vivido desde niños la historia en nuestra familia, pero recuperar nuestra propia historia es contribuir a que la historia que se haga en la universidad sea una historia donde la mayoría social, es decir, donde salgan todos en la historia, porque la historia no la hacen exclusivamente las grandes ciudades, lo hacen en definitiva la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, es una contribución en esa dirección que yo me uno, naturalmente, por supuesto, a lo que decía Darín, que tenemos que generar desde la propia universidad más archivos horarios para la historia del siglo XX. Mi padre murió en el año 98. Ahora tendría, pues eso, no sé, 110, 110 años, casi, ¿no? Entonces, pero también hay personas de como 80, con 90 años que pueden hacer la historia del siglo XX y aportar las fuentes de muy primera mano. Y si son las historias de nuestras familias mejor, porque así recordamos de dónde venimos, que para los historiadores es importante, y recordamos algo también muy importante, que era una de las principales reivindicaciones del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, donde yo milité en los años 60. Y era la entrada de las clases populares en la universidad. Las clases populares tienen que entrar en la universidad no solo para licenciarse, sino para investigar, para dar clases también y para contribuir de esa manera desde la universidad a que se haga una historia en la que entren todas las clases sociales, ¿no? No solamente las clases dirigentes, donde se sepa. Por ejemplo, entre otras cosas, la participación popular en la lucha por la independencia que hablábamos hace poco con Carmen, y demás. Es un deber de memoria, deber de hijos en nuestro caso, y deber de historia. Más preguntas. María. Felicitarlo también, en verdad, a mí me parece muy importante, y me parece muy importante también rescatar esta parte de las emociones, ¿verdad? Que la historia también la hacen las emociones. Hablando de testimonios, para que quede testimonio de lo que quieres decir, tienes que acercarte, porque me parece que el micrófono no alcanza. Rescatar esta parte de la historia de las emociones, ¿verdad? Que para entender la historia también hay que entender las emociones, que a veces, tal vez, el objeto de estudio lo toma, bueno, sujeto más bien, como una parte más ocasional, y dónde están esas emociones. Y también muy importante esto de la autobiografía. Ayer usted mencionaba que con el retorno del positivismo a la historia se ha vuelto la biografía o la autobiografía, y sobre todo de los grandes hombres, y ese trabajo es muy diferente por el sujeto que es un trabajador, pero además porque no se limita a decir solamente lo que él hizo como si fuera solo razón, sino que se concentra en esa parte nacional. Entonces, a mí me parece un trabajo muy, muy bueno. Y la pregunta mía, además que todo, ¿cómo hizo el documental? Esa es mi pregunta, porque como historiadores, tal vez nos presta un poco como trasladar ese libro, que es un recito, a imagen y a una historia contada con imágenes. Entonces, yo quería que me explicara un poco su experiencia haciendo el documental. Eso es lo que da más remedio que ser interdisciplinar. Es decir, que la historia se ha pasado su vida haciendo documentales. Y a veces lo explicaba y yo aprendí con él. Es decir, cómo elegir las imágenes, los momentos, las imágenes en movimiento, cómo darle el movimiento a las imágenes para eso. Como muy bien María Barboza había, dije bien el apellido Barboza, había estado diciendo, una imagen a veces vale más que mil palabras y una imagen en movimiento más de mil palabras. En este caso tenemos el grueso tomo de la memoria y después tenemos las imágenes y es muy difícil en una escritura, a la hora de escribir, transmitir lo que ella decía, las mentalidades, las emociones. Es decir, si lees, si eres de Colla, de Coruso, de Ligo, lo conoces, conoces los nombres, lloras. Pero llora mucha más gente viendo la película que no tienen por qué ser espectadores de ideologías izquierdas, izquierdas, de centro, de derecha, o sea, la parte humana que transmite. Y la parte humana es más fácil transmitirla a través de imágenes y de imágenes en movimiento que con la palabra. Bueno, si un novelista dirá que no, naturalmente, ¿no? Pero para producir un efecto histórico, yo creo que un buen relato ayuda mucho. Pero un relato multimedia, un relato de cine, es extraordinariamente más efectivo y simplemente hay que ponerse de acuerdo con un documentalista. Yo hice un poco de todo y que incluso tuve la última palabra, ¿no? Respecto, por ejemplo, la internacional. Es que el director la ponía como ocho, nueve o diez veces. Y tuve que yo mismo obligar a reducirla dos o tres veces con música distinta para que no fuera demasiado. Obviamente es un elemento indispensable, con la importancia que tuvo, tanto desde el punto de vista de la segunda como la tercera internacional en la historia social del siglo XX, pero parecía excesiva. También tuve que frenarlo a la hora de explicar las torturas que yo sufrí, porque me costó bastante y quería hacer una segunda película a la cual yo, de momento, pues no acepté, porque en la situación de España, esta parte molesta, más que otra cosa, en bastantes sectores de la sociedad. Todavía no estamos maduros como para aceptar y entender lo que fue el franquismo en toda su medida represiva, hasta el último momento, hasta que murió el dictador. Incluso inmediatamente después, aún hubo matanzas obreras después de la muerte del dictador. Y a diferencia de lo que pasa en Brasil y en Chile, donde existe una sensibilidad social y pública mayor, en España todavía es un tema del que se habla de boca en boca y de oreja a oreja. Incluso medios universitarios, porque, claro, medios universitarios son profesores y muchos profesores aliados, igual que en Chile, igual que en Brasil, porque éramos la juventud estudiantil en aquellos años, ¿no? En los años 70, etcétera, en la juventud estudiantil. Y como decía a mí, mi colega y amigo, cuando me pasé, cuando me inicié mi vida académica de esa parte, de tu currículo no te lo van a valorar, ¿no? Y por eso medios académicos también corren por los pasillos, como si todavía viviéramos la dictadura. Y en parte es porque la dictadura pesa todavía en España, ¿no? Una vez me contó, no voy a dar su nombre, un profesor de didáctica, en fin, muy conocido, etcétera, de mi edad, etcétera, la paliza que Manuel Ballesteros orquestó en la edición general de Seguridad de Mandí, en fin, a lo suya, ¿no? Etcétera. Y es que me contaba como un secreto, ¿no? Que ni por asomo lo va a decir públicamente, a diferencia de Chile y de Brasil. Toda la represión en la universidad es algo todavía por sacar a luz, está sacando a luz en España en relación con la guerra civil y con la represión franquista de los primeros años, pero olvidando que buena parte, pues, era universitario, incluido rectores, etcétera, pues éramos estudiantes revolucionarios y antifranquistas en aquellos años, ¿no? Por eso yo, de hecho, la referencia que hay a una entrevista mía, a un párrafo, la acusó en la película sin mi permiso. Entre otras cosas, porque yo, cuando eso lo saque, quiero que sea para que a los torturadores que me tocaron a mí, pues, se les juzgue en democracia y, claro, paguen como delincuentes, paguen por lo que han hecho, ¿no? Y eso todavía está un poco lejos en España, pero llegar a aprender. Un par de intervenciones más, Martín y Edo, quizás, ¿sus? ¿Las otras? Bueno, está un poco difícil el micrófono. Si vienes acá, es mejor. Bueno, efectivamente, yo coincido con la realidad, la verdad es que ese trabajo yo no había visto, como usted la socializó, creo que ha empezado en las redes, me encantó, uno, por lo que estoy trabajando, pero además por el tema de la familia. La vivencia, bueno, yo tengo padres adultos mayores, papi de 184, mamí de 176, y una de las cosas que a mí me duele mucho es haber despertado muy tarde, porque en el caso, por ejemplo, de mi mamá, le dio Alzheimer y no pude rescatar esa memoria de mi mamá. Entonces, estaba rescatándolo a partir de otros testimonios y otras fuentes. A mí me gusta mucho su trabajo porque pienso que, por ejemplo, aunque es secundaria, lo que son los colegios, la enseñanza de la historia no se sienta en la historia. Entonces, ese tipo de cosas vincula más a los jóvenes, le alza sensibilidad. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo como joven a mis 13, 14 años? ¿Cómo eso se vincula con lo que estamos aprendiendo? Yo creo que la historia de vida, la historia oral fundamental, y además en las comunidades para rescatar el sentimiento y concepto de comunidad. ¿Cómo yo me vinculo con el grupo? Para nadie, eso es el que tuvimos en lugar donde somos anónimos. Y simplemente son un montón de personas viviendo en un espacio. Esa es la oportunidad de rescatar personajes como los de su papá, o otros muchos, porque muy bien lo dijo David, son unas historias de muchas. Ahí se identifica, a pesar de la distancia de la España a la Costa Rica, a la, no sé, a Guatemala, muchas distancias en muchos elementos, pero hay muchas cosas que son en común, y sobre todo la lucha, el esfuerzo, y además entenderse más un momento. Entonces, felicitar a los profesores, muy buen trabajo. ¿Edward? Sí, mi nombre es Edward Rosario, y soy de la Universidad de la Comunicación de Madrid. Mi comentario va vertido sobre el papel que están jugando los historiadores, y, digamos, este, la tarea ardua que se tiene por recorrer, porque en los momentos actuales en que estamos viviendo, este, no vamos tampoco a dramatizar, pero hay que reconocer que estamos viviendo una realidad que dista mucho de lo que nos están contando en las aulas. Primero, digamos, este documental que usted nos ha permitido ver, este, nos permite, no solamente utilizarlo como un instrumento de investigación y de construir la historia, sino que también a través de este tipo de instrumento, se pueden formar en las aulas y crear criterios, no solamente en el profesorado, ni en el cuerpo docente, sino también de cómo reescribir la historia, digamos, la real y actual historia, pero recuperar también esa memoria, porque parte de la enseñanza y de ir construyendo una sociedad, es, digamos, podemos hacerlo a través de este tipo de cosas, y no hay que necesariamente tener una capacidad económica abundante para uno ir edificando este tipo de trabajo y de cosas. Primero, lo segundo es felicitar, digamos, indistintamente de que yo sé que voy, se va tocando la parte sensible y humana, porque se está contando la parte de su padre, y de una época que los jóvenes, que como yo, o que otras personas que son más jóvenes que yo, pues muchas veces somos apáticos de este tipo de cosas, ah, eso pasó hace cuantos, eso ya no me interesa, y mucho también del cuerpo docente, no digo de Costa Rica, pero en el sentido general, somos un poco apáticos en contar la historia y de cómo reconstruir esa historia, que eso es fundamental para nosotros ir construyendo los sistemas sociales y políticos en que estamos viviendo en los tiempos actuales. Muchas gracias. Bien, ¿qué dice? Me dice que las jornadas tienen que continuar, no solamente para despedirme, deciros a los que habéis llegado tarde que si ponéis entre comillas un trabajador del siglo XX en Google, aparece el vídeo este, por si queréis, si no habéis tenido todavía la ocasión, pues visionar. Y nada más, vivan, la historia es también la historia de nuestras familias. Entonces, si queremos que en la foto, en la historia de hoy aparezcan todas las clases sociales, todos los géneros, todas las etnias, pues tenemos que hacer la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y con equidad social, pero de todos, porque en definitiva, eso es la parte final, que es la parte humana. Con independencia de las clases sociales y de otras diferencias y desigualdades, un padre es un padre, y una madre es una madre, un abuelo es un abuelo, y una abuela es una abuela, siempre. Y si queremos hacer una historia de las mentalidades y una historia de las emociones, no podemos separar la historia que hacemos académicamente de la historia de nuestra familia. Nada más, muchas gracias en nombre de Manuel Barros Fernández. Gracias.